Experto reiteró que eficacia de la vacuna es 100% contra casos severos de COVID-19. La eficacia de la vacuna es de 94 a 95% de cada 100 personas con síntomas de COVID-19, aseguró especialista. Sin embargo, la eficacia contra la enfermedad severa, la que te hospitaliza o la que te lleva a la terapia intensiva, es aproximadamente 100%. O sea que estas vacunas evitan la enfermedad severa y eso es importante. Pero, ¿se pueden aplicar la vacuna a las personas que tuvieron COVID positivo? El investigador científico explicó. Estas personas normalmente tienen una producción de anticuerpos que le ofrece por un tiempo la protección, todavía no sabemos cuánto. Creemos que la vacuna va a ser más robusta y más poderosa que la enfermedad natural para proteger a las personas que no se han infectado. Pero aún las infectadas se favorecerían de vacunarse porque esa vacuna fortalecería esa respuesta inicial que estas personas que se han infectado desarrollan. Así que se tienen que vacunar. No es necesario hacer una prueba diagnóstica para saber si están infectados o no están infectados. Indicó que la inmunidad que dota la vacuna no se produce inmediatamente. Esa respuesta inicia aproximadamente a los 12 días de la primera dosis de la vacuna. Ahí se ha encontrado que la protección ya es aproximadamente 50%, pero no sabemos cuánto dura esa protección. Al ser una sola dosis y solo proteger en aproximadamente el 50%, necesitas la segunda dosis y la segunda dosis te va a dar títulos más altos de anticuerpos de alta calidad que muy probablemente van a durar mucho más tiempo y te van a llevar al 95% de la eficacia y cerca del 100% en contra de la enfermedad grave. En el cuadro de vacunaciones en Panamá se utilizarán las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y del mecanismo COVAX. Lizeth García, EcoNews.